A la voz en nombre de Jesús. Si nosotros vamos a buscar lo que significa la palabra confesión, la primera es la palabra confesar, eterno, amén, que es declarar un error, una falta o un delito cometido especialmente, especialmente ante un delito cometido especialmente ante la policía, ante un juez o ante un tribunal, o de justicia, amén, o declarar algo que se mantenga en el secreto por cualquier motivo, no es la palabra que son decisionarios, pero que si nosotros vamos, amén, a la realidad de la Escritura, amén, la que vamos a hablar de la Escritura es reconocer, amén, la palabra confesión, es reconocer la verdad abiertamente a cualquier cosa con la existencia de la autoridad de Dios o los pecados de los cuales uno es culpable. Dicho es de una persona, reconocer y declarar obligaciones por la fuerza de la razón o por otro motivo, lo que si ellos no reconocerían ni declararían. En otras palabras, el dicho de una persona, amén, por el Señor, para siempre, reconocer o declarar, si nosotros lo vamos a ver, por el Señor, para siempre, cuando una persona reconoce, por el Señor, para siempre, a veces confiesan, por el Señor, y no estamos hablando de confesación de pecados, ni de maldad, ni de cosas que usted ha hecho la vida, aleluya, anterior o pasado o presente, aleluya, sino, hermano mío, que estamos hablando de reconocer al verbo de la historia, por el Señor, para siempre, de la cual nosotros hemos caído, a la voz del Señor. Y este es lo que nosotros hemos hablado, por el Señor, siete profesiones de fe bíblica, por el Señor, para siempre, supuestamente en el Nuevo Testamento, la voz del nombre de Jesús. La Biblia, por el Señor, para siempre, es una plena, por el Señor, para siempre, amén, historia verdadera, amén, aleluya, acerca de la vida de Jesucristo, la profesión de Jesucristo, que es la tierra. Si nosotros vamos a ver, por el Señor, para siempre, nosotros leemos la palabra, y cualquiera, pues, que me confesare, amén, delante de los hombres, yo también le confesare delante de mi Padre, esta palabra, que si nosotros confesamos al Hijo de Dios aquí en la tierra, Él nos confesará delante del Padre, amén, aleluya. Y sabemos que todos los días, estamos aquí, por el Señor, para siempre, Él confesando, Señor. Porque un día, a la luna, como hoy, o una noche, a la luna, como podemos decir, cualquiera de nosotros, pasamos al frente, y aquí, en frente, confesamos, hicimos una oración de fe, y confesamos, a ser escrito como exclusivo, salvado. Pero para tener esa confesión, por el Señor, para siempre, hay que haber evidencia, por ejemplo. Amén. Y entró en una evidencia, candado, aleluya. Porque la carta se la aprovecha, hermano. A la voz, en nombre de Jesús. Y dice la Biblia, o Dios, que todo aquel que, pues, confesare delante de los hombres, la Biblia dijo, que Dios los confesare delante de quien, de los ángeles de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando uno confiesa, estamos confesando delante de quien, de los ángeles de Dios. Porque él también está escuchando que, la oración a Aleluya, la confesión que nosotros estamos haciendo, los ángeles no se pueden confesar. Los ángeles no se pueden confesar porque ellos fueron criaturas que eran a Dios. Para nosotros, es decir, lo confesamos porque nosotros no sabíamos quién era Dios. Tienen a Dios. Posiblemente nosotros conocimos, o si me recuerdo el tiempo pasado, que yo traía una cruce, una crucecita, y la que ya queda está frente de mí. Es un collado. Entra en el Dios mío. Y muchas de las historias tienen el Dios. Es una que hay una cruz. A veces hay un ensayo que era aquí, a la voz así, que me fascina a verlo. Aleluya, que lo decimos para siempre. Pero no es la cruz, amigadumina, es la cual nosotros estamos sirviendo. Si no estamos sirviendo, es que descendió de esa cruz. Que dice la Biblia de los ángeles, maldito hombre, que contado, es que es una cruz. O de alguna manera, la voz así como dice la escritura, hermano. La Biblia de los ángeles para siempre dice, Aleluya dice, Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, si en el pasado se ve que aquello, como aquella persona, que tenga lo que es el Hijo, pues también ha negado al Padre, la voz y el nombre de Jesús. No tiene ni impacto, ni suelto, que esta salvación grande, a la cual nosotros hemos confesado a Dios, aleluya. Amén. Y dice la escritura, Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. La voz y el nombre de Jesús. Aleluya, es la misma que ha sido esto. En escritura, lo que es el Señor para él. Pero no hay palabras, hermano. Aleluya. Aquí está mucho como vamos a hablar, lo que le decimos para siempre. Aleluya. Acerca, lo que es Jesús, aleluya, de esta confesión, lo que es el Señor. Esta confesión nos desciende, o nos viene, nos proviene de que sea esta carne, que lo dice el Hijo. Porque, en la otra palabra, ¿cuántos aquí han visto a Dios? ¿Cuántos han visto? Porque simplemente, si ustedes, en el Espíritu Santo se han revelado de la vida. Pero nosotros no hemos visto al Señor. Dice la Biblia, que jamás no hemos visto a la voz del Señor. Dice la Biblia, que Moisés, detrás de que tenía una piedra, una pintura de la piedra, vio. Aleluya. Dice la piedra de Cristo, la única forma que nosotros hemos visto a Dios, que a través de Cristo, Aleluya, a reconocerlo a Él como salvadómetro. A la voz en nombre de Jesús. Aleluya. Si nosotros ponemos la Escritura, por ejemplo, para siempre, uno de los, de nuevo, las siete, las confesiones bíblicas, pues, miren la fecha y fue. Si nosotros ponemos a Pedro, en la mano, en Mar Pedro, por ejemplo, para siempre. Si nosotros buscamos la Escritura, en Mateo 16, 16, Aleluya, gloria a Jesús, Mateo 16, 16, y vuelve a un mes y probantes, gloria a Señor para siempre, acerca de la Escritura, gloria a Jesús. Dice que, que Pedro, gloria a Señor para siempre, gloria a Dios, o Jesús, le hizo una pregunta, a la voz en nombre de Jesús. Y esta pregunta, en este capítulo, habla acerca de la confesión, de Pedro. Amén. Dice. Y viniendo a Jesús, a la región de Sasaria, de Pico, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dice los hombres, que es el hijo del hombre? ¿Quién dice quién soy yo? Es una tarpada. Ellos dijeron, uno, Juan de Bocita, porque a Juan de Bocita, se le ha encontrado la cabeza. Otro, Elías, otro, Elías, y algunos de los profetas, y él le dice, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora, no es lo que tiene la gente de afuera, sino hermano, usted. Nosotros, ¿Qué? ¿Qué me vamos a decir? ¿Quién soy yo? Dijo Jesús. A los discípulos. A la voz en nombre. Dice, por Dios, Simón Pedro, tú eres el Cristo, el hijo de Dios viviente. Entonces, Jesús le dijo, y el aventurado de Simón, y el amor, porque no se lo ha revelado, no es carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es otra palabra que la generación había, para que nosotros podíamos compresar a Jesús, fue a través del Padre, la voz en nombre de Jesús. Aleluya. Porque de carne, ¿no? De carne a carne, no. Nosotros le hemos conocido a Dios, no es la carne, sino a través del Padre, que se le generó a nosotros, a cada uno, para que nosotros pudiéramos, y pudiéramos confesar a Dios, y creer en Él. Aleluya. A través del medio de la fe. Pero oír la palabra de Dios en la fe. Gloria a Jesús. A la voz en nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Y le dice, y en el próximo, a mi, Gloria al Señor, y yo también te diré que tú eres Pedro, y sobre esta ropa, en un hablando de Cristo, edificaré mi iglesia, y la puerta de Dios no crecerá en contra de la iglesia de Él. En otras palabras, a mí que Pedro, la generación que tuvo, el Señor para siempre del Maestro, a través del Padre, aleluya, había algo más importante para Pedro. A través de la confesión que Pedro, el conocido a través del Padre, en un llamamiento, aleluya, aleluya, no es como un señor, que es la llave, que es la piedra, Cristo es la piedra. Nosotros predicamos a Cristo, que es la piedra, aleluya. Como dice el escritu de la iglesia, para siempre, en una que en una de las escrituras, dice que, aquella piedra que vivieron en el desierto, dice que es Cristo mismo. Es uno de los discípulos, hablando, de la iglesia, para siempre. Ahora mismo, en la primera confesión, la segunda confesión, Gloria a Jesús, para siempre, dice, en el libro de, gloria al Señor, para siempre, amén, aleluya, gloria a Dios, en Juan, capítulo 1, gloria a Dios, amén, Juan capítulo 1, 1, 49, dice, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, su cambio, dice la escritura, amén, 1, 29, amén, 1, 49, respondió Natanael, y le dijo, rapí, tú eres hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, gloria al Señor, para siempre, Juan 1, 49, gloria al Señor, para siempre, si nosotros vamos a leer la anterior, miren lo que dice la escritura, que es el rey para siempre, y al siguiente día, quiso Jesús, a mí, quiso Jesús ir a Galilea, y a Joa Felipe, y le dijo, sigue, y Felipe era en Zaira, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe acró a Natanael, y le dijo, hemos callado aquel, que quien escribió Moisés la ley, y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret, y Natanael dijo, aleluya, de Nazaret, van a salir a Doberos, le dijo Felipe, ven y ven, cuando Jesús, vio a Natanael, que se le acercaba, dijo a él, he aquí, un verdadero israelíista, y quien no vaya en daño, y le dijo Natanael, de dónde me conoces, y le respondió a Jesús, y dijo, antes que Felipe se llamara, aleluya, que estaba debajo de la guerra, en otras palabras, que a ella se reconoció, amén, que aquel era el hijo de Dios, aleluya, con pesto, y la obra, tú le vas a decir, el versículo 49, y después me trae el hijo, a mí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, y yo soy yo para siempre, reconoció que a mí, aleluya, que Jesús, era el hijo de Dios, con pesto, ahí está pinta boca, lo reconoció, aleluya, a la voz, en nombre de Jesús, tú eres el rey de Israel, en una palabra, que Natanael, aleluya, es la persona, que lo reconoció, aleluya, el paciente de tantos años, esperando, habría sido para promesas, aleluya, y la promesa, se movió, se manifestó, y ahora viene lo confiesa, a la voz, en nombre de Jesús, aleluya, Natanael, como el segundo, aleluya, profecedor de aleluya, a la voz, en nombre de Jesús, también, si nosotros leemos, en Juan capítulo 4, ahora el Señor dice, a mí, y la mujer de Samaria, en el versículo, capítulo 4, versículo 29, a la voz, del nombre de Jesús, versículo 29, por Dios, aleluya, dice, si nosotros, en el versículo, en el versículo, y Dios a la mujer, sé que hay que vivir el Mesías, llamado de Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, en esto, en esto vinieron los discípulos, y se maravillaron, porque estaba hablando con una mujer, y sin embargo, sin embargo, ninguno dijo, que pregunta, o que haga con ella, y el versículo, va adelante, dice, entonces los discípulos, de los amores, le, a mi perdón, perdón, el versículo de 3, vení y ver, un hombre, que me ha dicho la verdad, cuando la mujer, está diciendo esto, es cuando la mujer, después que haya hablado con Jesús, a Jesús, y entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a su lado, y le dijo a los hombres, vení, ve a un hombre, que me ha dicho toda la verdad, no será este, Cristo, doy al Señor para siempre, y está con la mujer, aleluya, fue a mí, y le llevó el mensaje, a ellos, amenizando, y le he encontrado a alguien, que me ha dicho la verdad, y allí, confesó, delante de los hombres, y yo creo que este es el Cristo, a la voz del Señor, el cual nosotros, está esperando, a la voz del Señor, para siempre, y mientras aquella mujer, hablaba, aquella gente, me hierro, y ella, y fueron a verlo, y de ahora, solamente lo queremos en ti, si yo también lo creo, porque nos vemos a venir, entre nosotros, y mucha gente, y creer, aleluya, y confesando al Señor, por el Señor, una mujer, profesó al Señor, en aquel lugar, aleluya, también, del Cristo maravilloso, del Cristo, de Cristo, aleluya, que nos da la vida, la voz del nombre, de Jesús, y más adelante, aleluya, por cual, y de, alguna verdad, de una confesión, aleluya, se encuentra en Juan, capítulo 6, versículo 69, 6, 69, el Señor, para siempre, y dice, y nosotros, hemos creído, y conocemos, que tú eres el Cristo, el Hijo, de Dios, viviente, a la voz, en nombre de Jesús, en otra palabra, que nos dice, para siempre, a la vida, si nosotros, le dimos a la vida, y a la vida, y dice, a la vida, muchos de los discípulos, y él, dura esta palabra, que no la puede oír, y sabiendo, Jesús, en sí mismo, que los discípulos, que estaban, enamorando a Dios, esto, lo ofende, pues, si, si veréis, al Hijo del Hombre, subir, donde, a donde estaba, primero, el Espíritu, en la vida, en la carne, nada, aprovecha, más las palabras, que yo hago, son Espíritus, en la vida, pero, hay algunos, de vosotros, que no creen, porque, Jesús, había, desde el principio, quien era, lo que habían de creer, y quien le había, de entregar, y Dios, por eso, os digo, que ninguno, puede mirar a mí, si no he mirado, por el Padre, desde entonces, muchos de los discípulos, venían atrás, y ya no andaban con él, y entonces, Jesús, a los dos, queréis, vosotros, y los también, y le decimos, Pedro, Señor, si en ti, hay palabras de vida, también Pedro, otra vez, y confesó, en ti hay palabras de vida, a donde nosotros iremos, porque a veces, hermanos, nosotros queremos irnos, queremos salir comiendo, hermanos, si solo tienen palabras, si nosotros, porque estamos, a donde nosotros iremos, a vos, en nombre de Dios, ellos van positivamente, que Cristo, el Mesías, que Cristo, el Redentor, que Cristo, era el Espíritu de la Comunicía, que no está escrito en la Escritura, alabado sea el nombre de Jesús, y más adelante, podríamos tener un paración, de otra confesión, de Jesús, Malta, Aleluya, Juan capítulo 11, versículo 27, dice, 11, 27, dice, le dio, le digo, si señor, yo he creído, que tú eres el Cristo, el hijo, de Dios, Aleluya, que ha pedido al mundo, a vos, a ser el señor, para siempre, Marta, lo habré conocido, ¿qué sucedió, hermano? le doy a Aleluya, Lázaro, su hermano, que ha vuelto, hermano, y él estaba por ahí, y él estaba por ahí, y él estaba por ahí, cuatro días, diciendo, mira, a Lázaro, está enfermo, Amén, Lázaro murió, cuando Jesús llegó, se batía, lo encontró, ya que más Lázaro, no salió, fue a los llamantes, a la voz del Señor, para siempre, Marta, fíjate, la hermana dice, si tú estuvieras aquí, Lázaro, no hubiera muerto, a la voz del Señor, para siempre, para siempre, si tú estuvieras aquí, Lázaro, no hubiera muerto, fíjate, o sea, el hombre tiene que creer, gloria al Señor, para siempre, si ellos lleven, mueven la piedra, en la tabla, no, Señor, si alguien es, son cuatro días, que nada, se han enterrado, apesta, no la parada, hermano, Jesús es la misericordia, Jesús es la vida, gloria al Señor, para siempre, aleluya, maldad, gloria al Señor, sé que tú eres el tu cliente, gloria al Señor, para siempre, que tú eres el Hijo de Dios, Jesús, gloria al Señor, para siempre, hermano, soy Dios, en el reciclo 35, hay uno, en el capítulo 16, reciclo 35, dice Jesús lloro, gloria al Dios, dice que lloro, no fue porque lloro, porque la tardaba, no esto, hermano, sino fue con las dudas del pueblo, hermano, ¿sabes lo que es? que Jesús vio, hay que la gente, vieron los milagos, que Jesús hacía en la tierra, y después que digan, mira, la familia murió, y el pelo pareció, mira, que levantó, levantó a aquellos, amén, le dio la venta a aquellos, y aquí, 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 encima, 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 y aquí, y se ha caído la piedra, y el hombre, saluda, señor, padre, tú me siempre le oyes, y lázaro, como fútbol, lázaro, sal fuera, aleluya, y le dio, al Señor, y le dio, y salga de mí, la salida, al pago, a la voz, el nombre de Jesús, con los pañuelos, que los polines, aleluya, el fradero, a la voz, y al Señor, para siempre, y el río, dice, el fradero, y déjelo, déjelo, y a la voz, al Señor, para siempre, imagina, uno, entreguido, más que usted, el Señor, yo sea que fuera, el Hijo de Dios, a la voz, Señor, y para finalizar, lo que Dios, para siempre, aleluya, gloria a Dios, Tomás, un hombre, casi, casi, y se menciona, entre la iglesia, y Tomás, una gracia, para el, dice la Biblia, en el capítulo 20, el capítulo 28, entonces, Tomás, respondió, y le dijo, Señor mío, Dios mío, a la voz, en nombre de Jesús, mire, hermano, los discípulos, ponen, en el capítulo, y le dijo, Tomás, Jesús, 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 para yo creer, que Jesús, yo tengo que coger, los de los míos, y poner, lo que, en el duro, de sus cortados, hermano, cuando Jesús, se le apareció, aleluya, a Tomás, mete, tu mano, en mi cortado, así fue, que Tomás, amén, confesó, a Jesús, una vez me dice, hermano, para que nosotros, podamos confesar a Jesús, como para que el hombre, pueda confesar a Jesús, tiene que haber, a pasar algo, hermano, que ha pasado, un milagro, hermano, porque hay gente, que ha confesado algo, un milagro, otro, lo confesado, que usted va a ser de fe, usted va a ser de fe, otra vez, ¿por qué? porque Dios ha hecho, es, estamos vivos de la mano, sobre un enfermo, ha hecho algo, ha hecho algo, para siempre, la iglesia, bienaventurados, somos nosotros, porque nosotros, no vemos, no vimos, si no creímos, por medio de la fe, a la voz, al Señor, para siempre, es algo, los apóstoles, dicen al Señor, caminar con el Señor, no, nosotros no caminamos con Él, somos más bienaventurados, que los apóstoles, que los discípulos, porque nosotros, sin verlo, le hemos creído, y le hemos confesado, a la voz, en nombre de Jesús, y como dijo, Señor, Dios mío, Dios mío, me reconoció, que estoy asumido, con cada uno de nosotros, siete confesiones, en la palabra del Señor, bíblica, aquí en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, de hombres, posesanos, glores, sien, para siempre, igualmente, cada uno de nosotros, tenemos una confesión, un día, nosotros mismos, a la presencia de Dios, y lo confesamos, y no lo confesamos, para ir para atrás, sino, para mantenernos, y no lo confesamos, Cristo, tú eres el Hijo, de Dios, Cristo, tú eres el Dios, y en el, a la voz del Señor, para siempre, Cristo, tú eres mi Dios, Señor mío, y Dios mío, a la voz del Señor, para siempre, aquello que se quiera a Él, que se vaya, que no le espera, a la hora de Él, pero lo que hemos confesado, lo que nosotros, hemos confesado, no a través, de la canti, sino porque nuestro Padre, nos reveló la bendada, a la voz del Señor, para siempre, a la vida, amén, cantamos, amén, cantamos, gloria, gloria del Señor, para siempre, y así, así los digo, siete confisiones, de fe, bíblica, y así, hermanos, pastor, a la voz del Señor, y a la voz del Señor, y a la voz del Señor, amén, gracias a Jesús, amén, no nos bendiga más, amén, amén, Dios bendiga a los hermanos, Amén, Dios bendiga a los hermanos, Amén, 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 Aleluya, en esta ocasión, siete confesiones bíblicas, Amén, del Nuevo Testamento, Amén, Dios bendiga a los hermanos, el nombre del Señor, Amén, así que, este, sin más preámbulo, hermanos, vamos, vamos, verdad, seguir orando nosotros como nosotros, alabado sea el nombre del Señor, y vamos a seguir confesando, que Cristo es nuestro Señor, Amén, Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a los hermanos, y nuestro hermano Domingo, ahorita hablaba sobre la cruz, la diferencia de la cruz, Amén, de las iglesias tradicionales, es que todavía tienen un Cristo crucificado, todas las cruces que tú puedes, de una iglesia protestante, están vacías, y a ese, Amén, Aleluya, aquel que dejó la cruz vacía, Amén, ese es el que nosotros le servimos, Amamos, Amén, y obedecemos, alabado sea el nombre del Señor, Amén, así que, hermanos queridos, este, no sé si alguna persona tiene, Amén, quiere la oración, nuestro hermano Domingo Rivera, estará, Amén, gustosamente, orando, alabado sea el nombre del Señor, pero, si no, Amén, Aleluya, no hay ninguna persona, pues vamos a estar puestos en pie, Gloria al Señor, el jueves, tenemos la escuela bíblica, alabado sea el nombre del Señor, Amén, esperamos que usted, Amén, venga, Gloria al Señor, acuérdense, todavía, nadie ha querido una visita, Amén, o sea, que la Biblia está intacta, Amén, nadie la quiere, alabado sea el nombre del Señor, Amén, Aleluya, no es que nadie la olvide, porque yo,